La directora general de Migración, Evelyn Marroquín, brindó este lunes detalles sobre las caravanas de migrantes que buscan llegar hacia Estados Unidos. Marroquín asegura que el número de salvadoreños que buscan realizar una quinta caravana en este mes de diciembre es bajo a comparación de las anteriores que partieron en meses pasados. Que ha bajado la comunicación, que hay menos gente que está consultando, hay menos gente que se suma, más bien hemos visto una disminución de la gente que consulta estas páginas y ya no hay toda la efervescencia que se dio en las primeras movilizaciones. Ese es el indicador que tenemos, como hemos dicho y lo ha dicho también nuestro ministro. En cuanto al porcentaje de personas retornadas para el 2018, las autoridades de migración también reportan una leve disminución en comparación al 2017. En el 2017, este dato lo tengo hasta el 9 de diciembre, teníamos 25.928 personas retornadas y en lo que va del 2018 tenemos 25.667. La subcomisionada Marroquín llamó a los salvadoreños a no dejarse engañar por personas sin escrúpulos que buscan lucrarse de caravanas de migrantes. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.